Tu Fidelidad Tu Fidelidad es grande Tu Fidelidad Encanta en adle Nadie como tú Bendita Dios Grandes Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Encantarable es Nadie como tú Bendita Dios Grandes Tu Fidelidad Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Tu Fidelidad Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Tu Fidelidad Incomparable es a nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad